La palabra de Dios, nosotros donde estamos no hemos llegado solos, han habido otros que han puesto su vida, su esfuerzo, su tiempo, han invertido en nuestra vida y realmente para el pastor Enrique Barbosa, para su amada esposa la pastora Teresa de Barbosa, que aunque ustedes no lo ven a ellos aquí, pero ellos están cada servicio, están mirándolos a ustedes y mandándoles sus recuerdos, amén. Para ellos vaya este reconocimiento, este amor de parte de la congregación, si usted ve como dice la Biblia, unos van centrando en las valores de otros, amén. Y estoy muy agradecido porque ellos han invertido mucho de su vida en mi vida y muchos de los que ustedes han recibido y están recibiendo es lo que ellos sembraron bien, amén. Así que les quiero decir muchas gracias a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grandemente, que Dios les pueda dar los deseos de su corazón. Y si un mensaje ha tenido tanta simpleza y tanto valor en este día a través de la boca de su hijo, es el número 10. Si bien el número 1 es Dios, cada uno de nosotros somos el ser. Y el mensaje más sencillo y más poderoso que podemos rescatar en este día es que el ser no tiene valor si el 1 no está involucrado en la vida del ser. Nuestra vida no tiene ningún valor si Dios nos está involucrado en nuestra vida. Y si Dios nos especializa en hacer de la nada algo, es gracias a ese 1. Gloria sea al Señor. Si nuestra vida es un 0, póngale cuánto vale su caso, 0. Cuánto vale su vida, 0. Cuánto vale su familia, 0. Y todo lo que usted pueda tener en su vida es 0. Pero si usted pone a Dios detrás del 0 sería 0, 0, 0, 0 y al último sería 1. No tiene valor. Si usted tuviera 6 cerros en su vida, que son 6 cosas que usted considera que es muy importante. Y de último que lo pone a Dios, sigue siendo 0, 0, 0 y ese 1 atrás diría hay esperanza todavía. ¿Cuál es la esperanza? Es que usted y yo en este día quitemos el 1 desde atrás y lo llevemos adelante. Entonces todos lo sepan que nuestra vida se convertiría en 1. Que un millón gloria sea al Dios todo poderoso. Ese es el mensaje del Dios para tu vida en este día. Quita el 1 de atrás de todas tus cosas y ponlo delante de todas tus cosas. Pon a Dios delante de todas tus cosas y tus cosas tendrán valor en tu vida. Dios te bendiga grandemente. Que hermoso mensaje a Dios nos siga usando. Que este mensaje quede en el corazón de cada uno de nosotros. Y le paso por mi esposa. Gloria a ser Señor. Gloria a Dios. Yo no me queda mal que decirle gracias a Dios porque si no hubiera sido por Él, no estaríamos aquí. Amén. Si Él no lo hubiera traído a este país, no estaríamos aquí. Y si Él no hubiera abierto este ministerio, no estaríamos cumpliendo 10 años. Y si Él no lo hubiera traído a usted aquí, tampoco lo hubiéramos conocido. Así que todos le damos la gloria a Dios y le damos la honra a Él porque todo lo que usted ha visto y lo que hemos visto en estos 10 años es por Él. Amén. Dice que somos siervos inútiles. Que solamente hacemos lo que Él nos permite hacer. Así que lo que nosotros pedimos de Dios es que cada día sigamos trabajando. Que sigamos como estamos, unidos en el Señor. Y que podamos lograr los propósitos que el Señor ha trazado para nosotros. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias por este gesto de amor, de compañerismo. Y queremos decirles que siempre vamos a estar como hasta este día para ustedes. Dios les bendiga, Ricardo. Amén. Yo no sé quién le ha enseñado esto. Pero el que lo haya enseñado tiene un mensaje. Amén. Y usted ve aquí un cuerpo que tiene una punta. Y esto tiene que ponerse de esta manera. ¿Verdad que sí? Y la punta hacia dónde va. ¿Hacia dónde va esa punta? ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Esto significa que el criterio es bien divino. No tienes que parar. Tienes que seguir hacia arriba. Tienes que seguir hacia arriba. Esto limita a una dirección. Esto es lo que nosotros vamos. Miren, esto no puede ponerse de esta manera. Esto no está diseñado para ser así. Esto está diseñado para ser así. Díganle a qué está sonando, usted llevó a papá aquí al mando Aleluya Vamos a ir a la fe Militario de los Piedis divinos, felicidades 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 ¡Adiós!